Conforme a la tradición de anonimato personal ante los medios de comunicación públicos, no se ven en esta producción las caras de miembros de Alcohólicos Anónimos. Los individuos que representan a miembros de Alcohólicos Anónimos son actores contratados. La cooperación con los profesionales del cuidado de la salud siempre ha sido uno de los objetivos de Alcohólicos Anónimos. Sabemos que en sus trabajos se encontrarán con pacientes con problemas con la bebida. Para algunas personas, el alcohol es un veneno. No es lo mismo para el alcohólico que para el bebedor normal. Y cuando uno llega al punto en que el alcohol dirige su vida, es como tener alergia al alcohol. Y es muy útil decir a la gente, mira, el alcohol es especial para ti, es diferente para ti que para otra gente. En tu caso, el alcohol es un veneno. Pero creo que el concepto clave es que es venenoso, es adictivo, que los cambios neuroquímicos en el cerebro, causados por el consumo frecuente y constante del alcohol, son tales que la gente ya no puede decidir libremente si van o no van a beber. Y si beben, no pueden decidir libremente cuánto van a beber. Nos gustaría informarles acerca de lo que AA es y no es. El objetivo primordial de AA es que los miembros se mantengan sobrios y ayuden a otros alcohólicos a lograr la sobriedad. Aunque AA no se afilia a entidades ajenas, sirve como recurso para la comunidad médica por medio de la cooperación. AA no pretende tener la única solución para la recuperación del alcoholismo, pero tenemos un método que funciona para nosotros. Es muy importante entender que no solo las personas que se encuentran en AA no son profesionales, sino que la organización no es una organización profesional. Es una comunidad organizada de manera muy informal. Cada grupo es autónomo, puede hacer lo que quiere. Nadie les dice cómo hacerlo. Los miembros simplemente comparten los principios y las guías y los transmiten de una persona a otra. Las reuniones de AA son la esencia de la comunidad. Los profesionales del cuidado de la salud son siempre bienvenidos a observar las reuniones abiertas de AA. Lo que más me ha sorprendido ha sido siempre el poder de las historias personales que los miembros cuentan unos a otros. Los comités locales de AA a menudo ayudan a los profesionales a encontrar reuniones para sus pacientes y pueden organizar reuniones en el sitio a petición. Me quedé maravillada por el grado de apoyo, por la diversidad de las personas que venían a las reuniones. Eran de toda clase y condición. AA no hace diagnósticos médicos, no participa en la investigación, ni mantiene registros ni historiales de los miembros. Aunque el programa de recuperación de AA está basado en principios espirituales generales, no es una organización religiosa. AA puede ayudar a la gente a dejar de beber y a no volver a beber, lo cual les permite rehacer sus vidas. Mucha gente muy talentosa no puede ser de fear ni responsable debido a sus problemas con el alcohol. Pero AA, por medio de sus principios, por medio de los 12 pasos, realmente ayuda a la gente a lograr la sobriedad, y así pueden convertirse en miembros productivos y responsables de la sociedad. Hay literatura de AA disponible que se puede utilizar como herramienta para ayudar a los bebedores problema a entender el programa de AA. Así que por medio de su estructura de servicio y de su literatura, puede alcanzar a toda clase de personas. Pero como dije, no importa si son miembros de minorías, como las lesbianas, las personas de edad avanzada o los jóvenes. AA está allí. El sitio web AA.org también ofrece información útil. También se puede acceder en este sitio web al boletín para profesionales acerca de AA. Y este sitio web ha llegado a ser un recurso para mí y una fuente de información para mis clientes. Las oficinas locales de AA aparecen en la mayoría de las guías de teléfono y en el web. También se pueden poner en contacto con la Oficina de Servicios Generales de AA para obtener ayuda e información o nos pueden encontrar en el web en www.aa.org. Esperamos poder ayudarles a ayudar a sus pacientes alcohólicos. Algunos profesionales suelen definir el alcoholismo y la drogadicción como abuso de sustancias o dependencia química. Por lo tanto, a veces envían a los no alcohólicos AA y les animan a asistir a las reuniones de AA. Cualquier persona puede asistir a las reuniones abiertas de AA, pero solo los que tienen un problema con la bebida pueden asistir a las reuniones cerradas. Conforme con la tradición de anonimato personal ante los medios de comunicación públicos, no se ven en esta producción las caras de miembros de AA. Los individuos que representan a miembros de AA son actores contratados. Aplausos Aplausos Gracias.